Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Los Carómetro. Ya en la recta final quedan menos de dos semanas para la gran noche de los Oscars, en un momento en el que, como todos sabéis, Oppenheimer es un rodillo. Ha ganado todo, ha ganado el Globo de Oro, el Critic Choice, el BAFTA, gremio de actores, de productores, de directores, algo que solo habían logrado hasta ahora, American Beauty, El Retorno del Rey, Slant of Millionaire y Argo. Así que es la quinta película que entra en esta narrativa con una rase espectacular. Esto podría llevarnos a cerrar ya la paraeta, pero no, ni mucho menos, porque todavía hay cosas que comentar, aunque nos tengamos que amparar a ello, a Santa Lily Gladstone, que es la santa de las emociones mantenidas, la de las causas perdidas, para que un poco ver qué pasa en esa categoría y en alguna otra que todavía queda abierta. Como siempre, lo comentamos en esta recta final. Francisco Martínez, for your consideration. Hola, Fran, muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? Yo particularmente llego muy maltrecho a este tramo final de la temporada de premios. Me ha costado la salud. Estoy aquí con infusiones calientes y en un lamentable estado de salud. Así que pido disculpas de antemano por los ataques de tos que seguro que voy a tener. Pero es que se ha precipitado todo. Quedan casi dos semanas para llegar a los Oscars, pero ya prácticamente ya se ha cerrado todo. El PGA era como la guinda del pastel que le faltaba a Penheimer para ganar. Tengo ganas de comentar las cositas que pasaron en los Oscars, porque sí que hay elementos ahí que modifican algunos de nuestros supuestos. Y luego, pues vale, Penheimer va a ganar, pero de verdad tiene que ganar tanto, tiene que ganar mejor actor, tiene que ganar mejor reparto en los Oscars. Entonces, podemos hablar de todo eso. Además, tenemos una invitada muy especial hoy también. Como dices, esta semana yo también estoy bajando un poco el tono para acompañarte. Estoy muy preocupado por ti. Espero que descanses a partir del 10 de marzo. Que no tengas la tentación de luego esas newsletters o estates. Yo sé que la invitada no te va a ayudar en eso y va a dejar de margen, en cosa que está muy bien. Pero no, por favor, esto de las 50 películas para los Oscars de 2025, no. Por favor, esperemos por lo menos a que pase Kant, porque realmente necesitamos un poquito de descanso, porque las carreras este año especialmente es muy larga. Tengo mucha curiosidad por ver qué pasa el año que viene, si vuelven a febrero. Yo supongo que después de la ceremonia, en abril o algo, pues se anunciará las fechas para los próximos años. Y sería una gran noticia que los Oscars volvieron a febrero, porque ¿qué ha pasado? Este fin de semana hemos tenido, no hemos parado, porque hemos tenido César, los premios César, que ha ganado también una caída. La Berlinale, que ha ganado la película, el documental de Mati Diop. Luego hemos tenido gremio de productores, gremio de actores, los independents. Y claro, me han quemado ya toda la traca. Ya la quedan estas dos semanas de letanía, con los Open Gimmies ahí en este camino hacia la gloria para ellos y un poco el ser todos invitados de piedra. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Realmente no el triunfo de Open Gimmies, sino ya de lo que se habla, de si por lo menos vamos a tener una gran ganadora, a número de premios, incluso superando lo que vimos el año pasado con todo a la vez en todas partes, que llegaron siete. Esto es muy curioso, porque ya se está comentando mucho en redes, ¿no? Porque en España ha pasado lo mismo los últimos dos años con los Goya. Hemos pasado de ganadoras muy raquíticas, casi un poco así por los pelos, a, para bien o para mal, pues, de cantarse mucho por un título. Y eso es muy curioso, que tanto en los Goya estos dos últimos años, como en los Oscars haya habido ese cambio de tendencia como ocurría en los 90. Sí, o sea, yo ya he leído por ahí en Twitter que Open Gimmies ya incluso puede dar la sorpresa y ganar en mejor guión adaptado, porque, claro, si te pones a darles premios, una locomotora de esa magnitud puede arrasar con todo y dar más de una sorpresa. Yo creo que al final eso es síntoma también de que la academia también, no es eso de que, ah, es que había perdido el contacto con el público. Yo creo que cuando hay una película de estas dimensiones sí que sabe de alguna forma reconocerla. En cualquier caso, periodo de reflexión en estos días hasta conocer los ganadores, que aprovechéis los que estáis viendo este vídeo para votar por vuestra película de modo preferencial que acabamos de lanzar un tuit en la cuenta de Twitter y así vamos viendo cómo funciona el voto preferencial. Pues nada, vamos a seguir con la invitada que tenemos en el programa de hoy. Por orden de aparición hemos tenido grandes invitados, todos son estrellas, ya sabéis, no teloneros ni mucho menos, que no obreros en orden de aparición, pero realmente estamos muy contentos con todos los que nos están acompañando en esta entrega, en esta tercera temporada del podcast, que yo creo, Fran, que está siendo una temporada de madurez, de consolidación y estamos disfrutando mucho con los comentarios, con todos los que participan, con los que han venido, con los que vienen y los que vendrán. Y entre estas personas que ha venido, viene hoy y esperemos que siga viniendo muchas más veces, está, cómo no, pues Julia Andrade. Hola, Julia, muy buenas. Hola. Hola, buenas, ¿cómo están, chicos? Fran, me comento mucho tu refrión. Ay, yo estoy fatal, yo estoy fatal, pero bueno. Fran, todo esto viene, hay que explicarlo, porque realmente lo que vivimos con los SAG el otro día fue apasionante. Estábamos todos un poco comatosos. Yo estaba pensando mucho en ti, Julia, cuando tú decías, por favor, que no se repitan los ganadores de los BAFTA en el SAG. Sí, sí, sí. Y finalmente, pues, parecía que iba camino de ello hasta que llegó Lily Gladstone, que realmente, aunque era una posibilidad muy cierta, y era la oportunidad para reengancharse, o sea, hizo lo que algunos esperaban que hiciera Sandra Hitler en los BAFTA, pero Lily Gladstone sí que lo hizo en los SAG, se reenganchó a la carrera en un momento decisivo de la fase final de votaciones. Ya la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Qué va a pasar con Lily Gladstone ahora que un poco Openheimer, que luego lo comentaremos, ha arrasado de una manera tremenda? Y ahora es la gran pregunta que te hacemos y nos tienes que resolver un poco en este programa. Estamos todos haciendo las predicciones finales. Fran y yo queremos, como tú supongo, acertar mucho porque realmente, como tengamos fallos en una carrera tan cerrada, es que el año que viene no nos renuevan el Oscarómetro, porque realmente es que este año tendríamos que acertarlo prácticamente todo, y hay muy poquita emoción en la mayoría de categorías. Pero bueno, ¿apostamos por Lily Gladstone o no? ¿Tú cómo ves esto en este momento decisivo? Bueno, ahora mismo yo apostaría por Emma Stone. Creo que Emma Stone va a ganar el Oscar. Siento que por Things está más fuerte, la ha ido mejor en los gremios que Killers of the Flower Moon. Significa eso que la película ha gustado más. Hubo gente el fin de semana, obviamente nos falta el comentario medio tontón ahí de que Gladstone es un triunfo que va como por premiar a una minoría racial, lo cual yo no lo veo así. Gladstone anduvo muy bien con los críticos al principio. Y yo dudé hasta el final sobre si ponerlo o no, pero el último día antes de los SAG me animé y tuiteé algo por lo que a mí jamás me cerró el triunfo de Stone en los SAG y es que Emma Stone trató de saltarse el paro. Se lo trató de saltar varias veces, lo comentábamos con Fran cómo le iba a afectar, después como que la gente se olvidó de esto, pero los actores no se olvidaron de que Emma Stone sí trató de saltarse el paro. Mientras que Lily Glaston bailaba ahí en los piquetes y fue bastante... Y la misma semana del estreno de Killers of the Flower Moon. Claro. No pudieron hacer ninguna campaña, nada más. Pero también ella había ido antes, había estado en el verano, compartió mucha información sobre el paro. Y además que Glaston está viviendo el sueño de todos los actores. Recordemos que hace más de 10 años ya ocurrió una de las mayores catástrofes para quienes seguimos los premios que fue la unión de SAG con Astra. Porque yo encuentro que es una catástrofe porque no tiene nada que ver con predecir o no predecir Oscar, sino que es porque el tipo de actuaciones que empezó a nominar el SAG cambiaron considerablemente. Y a excepción de Yu Yun Yun, no han habido actuaciones en idioma que no sea en inglés que hayan sido nominadas al SAG. Bueno, lo del elenco de Binari ganó Parásitos, por ejemplo, mejor elenco, pero nominaciones individuales. Las únicas ocurrieron en televisión y fueron las de las del Juego del Calamar. Porque era un fenómeno, claro, como Parásitos. Exactamente. Y además que él es un poco la misma razón por la que Pedro Pascal gana este año. O sea, estaban todos los de los de Succession nominados. Entonces, obviamente se puede inducir una repartición de votos. Pero como que no me gusta mucho la palabra, pero es como decirlo, como que el gusto se puso un poco más básico en el sentido de que estamos hablando de que ya no solamente votan actores de cine, ya actores con cierto conocimiento más de cine, sino que vota el SAG-AFTRA votado por miembros de, bueno, incluido tiktokers, por ejemplo, que entran en el medio AFTRA, pero los actores vocales, actores regionales, todos locutores de radio por todo Estados Unidos. Esos eran los actores que realmente lo pasaron mal con el paro, que estuvieron parados seis, o sea, estuvieron parados cinco meses de verdad tenían riesgo a perder sus casas, por ejemplo, o todo lo que eso conllevara en no poder trabajar. Al final, el paro no afectaba a actores como Emma Stone. y Emma Stone comete dos cosas que fueron muy comentadas, entre otras cosas más pequeñas. Primero, el equipo de Searchlight trató de que Poor Things pudiera promocionar. Les dijeron que no, obviamente, porque Searchlight pertenece ahora a Disney y Disney era uno de los grandes enemigos de este paro. pero Emma Stone hace un movimiento y ella compra sus entradas y va al festival de Telluride. Estando Poor Things en Venecia, en Nueva York y en Telluride, ella decide ir al festival donde van más académicos, donde va más gente de la industria. Telluride no es un festival donde va cualquiera, no es un festival como para público de cine, es un festival de industria que se populariza en los 90, en los 2000 con Harvey Weinstein en su época de oro, donde Telluride es una ciudad muy cara, es una ciudad muy turística en invierno porque tiene resort de nieve, entonces como que él invitaba a académicos, se hacía este festival que partió muy pequeño, de industria se presentaba en ciertas temas y en realidad era eso. El festival no tenía otra razón de ser que un festival para miembros de la academia y luego empezaron ya a llegar como críticos pundits de premio y ahora vemos que es un festival donde por ejemplo los pundits y los actores comparten, es donde se publican las campañas fuertes de Oscar porque sabemos más o menos dónde van a ir los pundits. Para mí recordado un pundit famosísimo que no vamos a nombrar por cuestiones legales pero el año pasado después de que vio Empire of Light de San Méndez le puso cuatro estrellas porque yo lo sigo en Leatherbox y esto era como la mejor película y mostró unas fotos bailando con San Méndez y todo y después claro pasó la fiebre y de repente le cambias la puntuación a Empire of Light pasa la fiebre Oscar entonces en el fondo tenés un festival para eso y ahí andaba Emma Stone ella compró una entrada como digo y eso levantó muchas cejas porque claro en realidad no fue a un festival como Nueva York donde tú vas ves tu película y te retiras que fue lo que hizo por ejemplo Bradley Cooper que él pidió un permiso y le dieron un permiso especial para ver maestro en el festival de Nueva York y ver la reacción del público y tal no para el resto claro el resto de los actores de Purting también estuvieron en el festival de Nueva York entonces si uno lo piensa esa gente que estaba peleando estaba de verdad no tenía no tenía cómo ir no tenía prácticamente cómo vivir se encuentra con la situación de que hay actores que se están tratando de saltar el paro y no lo están tratando y es solo por un tema de premios luego bueno Emma Stone hace una reunión que es encabezada por George Clooney la reunión no tenía malos puntos donde ellos se reúnen con los ejecutivos de forma virtual había muchos actores más y todos estaban a la temporada de premios de ahora que curioso claro no era mala la idea lo que ellos querían era que lograr con los estudios un acuerdo que permitiera que los residuales de los actores que ganan más fueran menores para que pudieran tener más residuales los actores que ganan menos por una película pero ellos se saltan se saltan el canal de la directiva del SAG lo cual tampoco gustó mucho o sea como que ellos en realidad lo que querían era cerrar cerrar la huelga y se da también porque Emma Stone es la productora de por fin entonces como que los actores de alto perfil también son muy son muchos productores entonces era como al final de qué lado está del lado de ellos o del lado de nosotros entonces lo puse porque de verdad a mí nunca me terminó de cerrar el triunfo de Stone por eso lo conversamos la semana pasada hay que estar atento siempre en el SAG en los actores que apoyaron el paro abiertamente lo hemos visto en directo yo creo que es lo mejor que le podía pasar a la carrera en este momento y con todos los argumentos que has dado también me encaja o sea que se haya penalizado el voto si tenías las dos opciones en la mano haberte decantado por una persona que sí que has visto pues eso en esos piquetes que ha estado de forma activa y la gala del SAG yo pensaba que iba a ser un poco más enfocada en ese punto de todo lo que han sufrido durante meses y lo que como han visibilizado cada una de las amenazas que tenía pero luego en la gala como que fue todo como más polay es una cosa que me llama mucho la atención de los actores de las gala norteamericanas que suelen alejar esos discursos como pasa aquí por ejemplo en España que cualquier entrega de premios es una tarima para soltar cualquier eslogan o algo así sin embargo aquí incluso en tu casa que es la casa del sindicato de actores fueron discursos como muy bajo perfil salvo el de la presidenta claro pero ni siquiera el de Barbara Streisand que ha sido muy combativa siempre fue un discurso combativo le dio por hacer cosas así de su vejez entonces es curioso pero sin embargo en el voto sí que yo creo que sí que se ha sí que se ha dejado notar esa esas artimañas que has explicado de Maestón aún así yo estoy contigo y creo que Maestón va a ganar el Oscar sí bueno no sé al menos al menos creo que está inclinado un 70-30 tal vez descarto un poco a Hewler me encantaría o sea si yo tuviera un balo votaría por Sandra Hewler en realidad pero me gusta mucho o sea creo que las tres van a ser la mejor ganadora que vamos a tener en año no y que realmente luego comentaremos eso luego en las predicciones ya pienso por dónde va a ir lo de Fran a ver aquí somos mucho Julia siempre y tú lo sabes bien que conoces un poco el mundillo de siempre quedarnos con lo último ¿no? es decir critic choice que luego veremos la influencia que fue es muy mínima dentro de la carrera pues ahí empezaron ya Mati es tonta realmente ahora es la inercia de Lily Glaston pero realmente yo creo que hay que tener varios puntos a tener en cuenta además de los que tú dices primero hasta qué punto pero también en cierta manera o no influye o puede influir que pobres criaturas no estaba nominada a mejor reparto aunque son dos vías diferentes ¿no? una cosa es primero una interpretación individual y otra es el mejor reparto y luego la otra precisamente lo que estás diciendo realmente ha habido unos votos pero en esos votos en el SAG no está Sandra Hüller que es un factor a tener muy en cuenta de cara a los Oscar porque realmente es que Sandra Hüller va a quitar votos tanto a una como a otra entonces hay que ver realmente cómo qué ocurre en una votación en la que hay una tercera posibilidad tan potente como ella aunque no le vaya a dar el número de votos seguramente para ganar el Oscar pero que claro también hay cierta dispersión porque realmente es que el SAG era quitándolo de Annette Bening que se decía pero era más un duelo Stone Gladstone pero en los Oscars eso se va a desparramar más porque está esa tercera opción de Sandra Hüller que en el SAG no estaba y va a quitar votos a las dos es verdad no es como como que las tres actuaciones no solo las tres actuaciones son muy distintas las tres películas son muy diferentes entonces como que no es no es como por ejemplo si estuviera Nayad como frontrunner que él le quita votos a Nayad seguramente a una actuación más tridente o algo parecido a lo de Mulligan porque las dos son biopic con mucho maquillaje pero pero sí o sea veo como dice Fran es difícil ponerse en la situación de Oscar porque a Sandra Hüller yo creo que le va a ir muy bien también Hüller personalmente creo que anatomía de una caída en la segunda en esta carrera porque es la frontrunner en guión y hemos visto que guiones en realidad es el Oscar clave para ganar los últimos años y como no vamos a tener gremio de guión antes de los premios porque también estuvieron en paro mucho tiempo los guionistas y atrasaron todo y anatomía de una caída no está nominada no nos van a servir de nada porque ellos tienen claro el gremio tiene una regla que solamente los miembros pueden ser nominados no es como los los SAC por ejemplo que cualquier actor puede ser nominado sin necesariamente ser miembro SAC como pasó con el elenco de Parásitos o el elenco de Downton Abbey o el del juego del calamar ellos no eran miembros SAC y sin embargo sí fueron muchos nominados lo que a mí me llamó la atención y es como lo que me hace querer pensar de que podría haber un cambio un cambio de viento después de que fueron los SAC recordé algo que pasó el año pasado mientras escribía más o menos lo que lo que iba a ser en Palomita inmediatamente terminaron los SAC y me puse a escribir y vi el año pasado como que tenía notado que en Jamie Lee Curtis cuando ella habló en los SAC fue ovacionada y lo primero que comentamos cuando ganó Lily Glaston que fue la super ovacionada de la noche fue la más ovacionada de la noche y ayer también fue muy ovacionada cuando desapareció en los Spirits entonces no sé si estamos viviendo una edad de Lily Glaston una Glaston sin ser ya está en su mejor momento hemos visto las fotos en esa portada de Vanity Fair está espectacular sonriente cada vez con unos modelazos más alucinantes yo creo que está usando muy bien la narrativa además quien mejor que apropiase de esa narrativa de ser la primera actriz indígena en poder ganar un Oscar y demás pues obviamente que está usando eso también desde la vestimenta que lleva al personaje que interpreta y a que es ella forma parte de su persociedad que gane por eso es otra cosa pero que la use para fortalecer su imagen y demás obviamente forma parte de su cultura porque no lo va a usar y yo creo que todo eso está creando una Lily Glaston arrebatadora cualquier aparición que hace se está llevando todos los focos ahora mismo es eso pero como el cuerpo final de votante es más internacional es como que me hace inclinarme por Stone también siento que hay que bueno hay gente que todavía piensa que Michelle Yeo ganó por un por un post el año pasado Michelle Yeo es el mismo Oscar que va a hacer este año Kilian Murphy es exactamente lo mismo es protagonista de la película que les encantó y la van a votar en todo porque como dice Nacho estoy empezando a creer que Oppenheimer igual se puede llevar guión adaptado lo cual yo lo he leído por ahí y es que me empieza a pasar claro me calza me calza mucho además que si seguimos con el tema del paro Christopher Nolan también estuvo presente en el paro claro de hecho en el discurso uno de los pocas antes me quejaba de que en la gala de los SAC no se había mencionado mucho el tema de la huelga que habían sido como muy discretos pero lo único que sí que lo hizo de una forma muy explícita fue Kenneth Branagh cuando salió a recoger el premio a elenco y recordó que les estalló la huelga en plena presentación de la película en Londres que lo dejaron todo que ni siquiera vieron la película hizo un alegato por ahí y yo creo que eso sí que también estuvo muy presente eso lo vimos todos en directo ese momento entonces eso también les ha hecho crecer mucho en ese campo claro entonces no me extrañaría que también como decían ahí al principio que sea guión adaptado una de las sorpresas porque al final como comentamos la semana pasada yo creo que Barbie y su que al final Greta Gerwig salió a hablar súper bien y de eso no yo estoy nominado en Oscar no fue un snob y uno dice ¿por qué no dijo eso mismo el mismo día de las nominaciones sino que permitió que esta bola creciera creciera y yo creo que a Barbie se le ha apagado un poco la luz creo que eras tú Nacho que ponía una retuiteaba una foto de Ryan Gosling en los Sars con una cara de aburrimiento total incluso en las intervenciones que hemos tenido ya de Margot en las alfombras rojas hay una especie de sonrisa forzada de sonrisa como de perdedora a mí me dolió especialmente la derrota de Barbie en el Sars de reparto porque sí que es verdad que cuando presentaron la candidatura estaba América Ferreira ella y no sé si Ryan Gosling o alguien más sí que hablaron del esfuerzo que habían hecho por representar a todos ese tipo de Barbies y de Kens del mundo de profesiones de razas y demás sí que hay un esfuerzo por hacer un reparto ahí como muy interesante y que al final a pesar de todo eso sea por inercia por las narrativas que sean terminara ganando Oppenheimer el sag de reparto que veía la foto yo la tuiteaba también ahí con el título del síndrome de pitufina que era Emily Blanc rodeada de señores blancos en una película de señores donde hay dos mujeres que tienen un trabajo casi de mujer florera entonces era un poco frustrante para mí sí que fue un poco frustrante ese premio porque pensaba que hubiera preferido un American Fiction si te pones que no caer en algo tan obvio en un puñado de actores famosos haciendo personajes más o menos históricos tú realmente Julia tú esto como lo ves porque el año pasado se hablaba mucho de Everything Everywhere todas las veces en todas partes que se decía bueno hay un cambio de tendencia la academia los Daniels y tal ¿qué mensaje crees que esté intentando dar la industria que arrase apabullante de Oppenheimer porque es algo taquilla crítica público todos los premios cosa que desde Argo no se veía ¿qué mensaje o qué interpretación podemos sacar? Personalmente no le doy ninguna interpretación sí me río un poco de que a principio de año muchos decían salieron las cuentas de siempre como digo a decir que Oppenheimer no iba a optar a los Oscars porque tenía solo gente blanca y ahora se están inventando mentiras como que las reglas tuvieron que cambiarse mentiras las reglas siempre han sido así y Oppenheimer siempre ha podido competir y eso significa que esa gente no se leyó las reglas en Oppenheimer va a ganar una mujer en edición es productora la esposa de Nolan produce la película entonces bueno aparte de eso siento que la academia se aburrió yo creo que ya podemos hablar de un cambio de ciclo se aburrieron del método de Weinstein que Weinstein instauró un método donde era estrenar la película en uno de los de los festivales de principios de fines de septiembre perdón principios de septiembre que era tenía que estrenarse en el tandem de Venecia Telluride y Toronto y si iba uno de esos tres mejor o sea si iban los tres mucho mejor esto ya lo podemos dar por muerto después de los tres años tercer año consecutivo que va a ganar una película estrenada durante el primer semestre primero fue Coda que se estrenó en Sundance y luego llega en agosto por streaming el año pasado fue Everything and Every World of Once que se estrena en marzo también en un festival que prácticamente no existe y al final no es por el festival porque EIR de Ben Affleck este año trató de de copiar eso de irse al mismo festival le fue muy bien con crítica le fue muy bien en taquilla pero no replican siento que bueno para mí Coda y Everything and Everywhere All at Once al final tenían un mensaje muy parecido y que era como el mensaje de Green Book así como la familia es lo primero Nomadland Nomadland en el fondo viene a ser como la la película rara que creo que ha ganado los últimos años y es porque Nomadland fue el año que fue que fue pandemia yo creo que sí y es porque no vieron más películas era Chicago 7 y yo creo que nadie le quiere seguir subiendo el ego a Aaron Sorkin o era Promising Young Woman y es como que el guión es suficiente por ahora no están preparados para Promising Young Woman no lo veo como mensaje ni cambio de sentencia solamente que una academia si creo que una academia más universal empieza a premiar algo que le gusta a todo el mundo y las tres pelis o sea Koda no tuvo un Cinema Score tenemos que dejar de fijarnos un poco en la nota del público de Letterboxd porque sigue siendo algo muy reducido hay que ir a la de IMBD que sigue siendo la que marca tendencia IMBD tenía un un puntaje bajísimo para el poder del perro en el 2021 pero bajísimo tenía poder del perro tenía 6,2 pero los Oscars y Koda tenía 8,4 que es donde vota el público estadounidense entonces creo que son películas que conectan con la gente que les gusta la gente y tal vez si no hubiese sido Ben Haimer podría haber sido aunque aunque no no se ve en segundo lugar podría haber sido un año de Barbie por lo mismo creo que Barbie se desinfla al final porque no saben manejar las no nominaciones llegaron muy acotados también porque a diferencia de Oppenheimer Oppenheimer descansó un poco después del fenómeno Oppenheimer descansó en cambio Barbie estuvimos todo el año con Barbie de alguna u otra forma incluso Margot Robbie fue derrosado a los piquetes por ejemplo porque ella sí y es que claro vivimos a Barbie con no sé cuántas nominaciones a los Globos de Oro con 18 nominaciones a los Critic Choice en plan bueno pero luego los que fueron más siempre era como el parapeto Oppenheimer venía a rebufo de todo ese éxito pero en verano todo el mundo hablaba de Barbie todo el mundo de Rosa yendo a ver Barbie fenómeno social y Oppenheimer iba siguiendo la estela tanto en número en taquilla como de crítica pero es verdad que no tan quemada no tan sobreexpuesta y eso seguramente pues le ha venido bien también además de pues el género que es pues quieras que no un drama histórico que realmente pues es una temática que te puede que un votante académico de un premio entre comillas serio se puede sentir más cómodo votando a un Oppenheimer que a un Barbie en ese sentido y gustó mucho y gustó mucho o sea ayer se la mostré a mi mamá y le fascinó Oppenheimer cuando después de estar tres horas viendo una película le encantó y que realmente yo también lo pensaba este fin de semana que es que ha tenido la habilidad de juntar varias narrativas a su favor o sea la narrativa de Christopher Nolan la narrativa decíamos de Kilian Murphy pues un actor del pueblo por así decirlo la narrativa de Robert Downey Jr también muy potente ha confluido ahí y luego esa imagen lo que hemos comentado también muchas veces Fran y Junior Oscarómetro y tú lo has comentado también a Julia esa imagen de familia que han dado un poco forzada porque está claro que Robert Downey Jr a partir del 11 de marzo va a borrar de la agenda el teléfono de Kilian Murphy ahora son mejores amigos pero un poco esa imagen de todas las fiestas todos juntos un imagen muy de colectivo que desde la etapa de Green Book y Parásitos nos ha enseñado que ese es el camino también el camino porque nos acostumbramos a verlos ganar tantos premios que al final te resulta familiar hacía mucha gracia perdona un tuit que salía creo que era en los PGA que claro después de ver esas fotos de Kilian Murphy en la alfombra roja de los SAJ con una cara de circunstancias ya parece que no lo dejan solo y estaba como Emily Blanc a su lado para que para que la foto fuera un poco menos para que pusiera otro tipo de careto porque está claro que está ya un poco saturado en este momento pero bueno eso hacen las familias se ayudan los unos a los es que eso como decía Nacho desde Green Book en Green Book vimos a Mahershala y a Vigo juntos en todos lados creo que nos han vuelto a ver desde ahí seguramente en Nomadland andaba Chloe Zhao con Francis McDormand o sea Francis McDormand ese año no hizo campaña pero sin embargo el 2021 el elenco de Coda andaba junto en todos lados igual que el de Parásito y este año se dieron cuenta el elenco de Oppenheimer se llevó cuenta muy tarde de eso y andan los tres juntos en todos lados nunca vimos por ejemplo salvo en un par de screening pero si hubiesen puesto a Margot Robbie Ryan Murphy América Ferrara Kate McKinnon en todos lados claro como que no se dieron cuenta de que a la academia le gusta como el pack y el hecho de que de que Emma o sea Emily Blanc no va a ganar el Oscar ella lo tiene más que claro podría estar en su casa espérate espérate podría estar en su casa perfectamente tranquila y no lo y está y está y está yendo a todos los programas el otro día fueron como unos late show los tres con Killian Robert y necesitan siempre los elencos necesitan alguien que juegue para el equipo en este caso es Emily Blanc como 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 decía Nacho como que Ryan Gosling ya está aburrido quiere que se acabe luego igual que Killian Murphy pero Killian Murphy al menos está pasando para ganar claro pero por lo menos va ganando cosas es que él no ha ganado nada pero claro bueno una de las cosas antes hablamos de Emily Blanc una de las cosas que yo creo que está poniendo a prueba tus exceles y tus estadísticas y demás es el caso de Abainio y Randolph perdona o sea porque hay una victoria semejante en estos últimos tiempos en los que llevamos tantos predictos y demás como el de Abainio y Randolph no sé hay que remontarse a Monique de Prez o algo así no a Patricia Arquette a Patricia Arquette y Simons que anduvieron muy bien con los críticos antes de eso también fue Cade Blanchett por Blue Jasmine pero hay una rase de crítica e industria tan grande como el de Abainio y Randolph a ver voy a ser súper claro yo creo que Abainio y Randolph es la mejor actuación de las nominadas a mí a pesar de que soy muy fan de Emily Blanc no la considero entre sus top o puede que o sea está muy bien pero como como la he visto mejor en muchas otras veces tal vez no me no me mata su trabajo sin embargo siento que en algún minuto vamos a mirar hacia atrás este año en un par de años más y vamos a decir realmente no es necesario que arrasara tanto como un poco lo de Robert Downey Jr que no ha dado lugar para que entre alguien más es que está lo de Robert Downey Jr siento que el actor es muy popular está claro yo no encuentro que sea una mala actuación no encuentro que vaya a ser un mal Oscar para nada pero a mí personalmente ni siquiera lo considero el mejor actor secundario de Oppenheimer no pero es lo que comentamos que es que en este caso lo comentábamos creo con Fran al principio de esta temporada es que lo que se ha demostrado es las ganas que tenía Hollywood de premia a Robert Downey Jr es que les daba igual exactamente lo que fuera o sea y no le premiaron por Tropic Thunder porque estaba Heath Ledger y tal o sea es que ha sido la primera oportunidad que han tenido en 15 años real es que la han aprovechado es que no se han ido por rodeos es que demuestra las ganas que tenía de premiarlo o sea que podría haber estado leyendo la lista telefónica que seguramente también hubiera ganado sí o sea por eso te digo es como que siento que Robert Downey Jr es probable que todos lo hayamos cantado desde que se anunció que se integraba Oppenheimer o el año pasado cuando vimos las fotos con el maquillaje o sea se intuía que él iba a ser alguien convengamos que Christopher Nolan no es un director que sus actores ganen premios o sea hasta este año solamente había ganado Heath Ledger también en el año que fue Heath Ledger entonces es como como que se pensó inmediatamente que podía ser el año de Robert Downey Jr pero claro tras ver la película por ejemplo a mí se me queda corto que no haya menciones para Jason Clark por ejemplo que creo que hace un trabajo fantástico en Oppenheimer es mi secundario favorito de la película obviamente entiendo por qué se van con Robert Downey Jr y es un poco como dice Nacho es como la historia del tipo que estuvo en lo más bajo de lo bajo de lo bajo y logró transformarse en un actor popular él nos ha contado esa historia en cada uno de los premios que ha ido recibiendo no sé qué le quedará por contar el próximo 10 de marzo pero bueno Davine ya va con su papelita escrita en Word en monotipe cursive para dar sus discursos esperemos yo se los pego que Davine tiene dos semanas para memorizar el discurso el discurso por favor cúrratelo un poco tienes dos semanas tranquila ya no tienes que ganar nada más ya no tienes que ir a más galas memorízate estudiar un poquito de estudiar y tanto mira eso le faltó a Glaston porque Glaston era una actriz que iba a retirarse prácticamente porque es una actriz de muy muy actriz carácter hasta hace un par de años que tiene su que iba a retirarse que la llama Scorsese es la lead y también eso puede haber sido como una historia que pega mucho con los actores a los actores les gustan esa historia y claro Glaston tal vez si hubiese ganado habría estado como que no se ha enfocado en eso en su campaña tal vez si se hubiese enfocado más estaría mejor mejor posicionada y que realmente a Glaston es que da pena es que la ves totalmente sola absolutamente porque es que es ella la que está tirando la película DiCaprio obviamente incomparecido Scorsese está filmando y es que realmente es que es ella la que está un poco tirando del carro porque claro es que los asesinos de la luna es que es eso es vuelva a pasar lo de siempre es o ella o Scorsese otra vez se va a cero entonces es que no está teniendo tampoco respaldo del equipo de la gente detrás lo cual no me deja de parecer curioso porque siento que Rodrigo Prieto tenía narrativa y tenía un trabajo espectacular para haber sido alternativa pero todo ha sido en fotografía o la música también ha sido súper comentada y también de repente claro más encima que es incompestible Lugo y Coran son claro entonces siento que no han sabido hacer campaña pues Fran si no tienes nada más creo que tenemos que dejar a Julia pasar a los carómetros para ver un poco esto cómo va en estas penúltimas predicciones de la temporada y estarás preparando las tuyas ¿no Julia? en Palomita de Maíz vas a publicar las predicciones finales personales o a nivel de grupo no a nivel de grupo pero como que coincidimos bastante bueno yo tengo ya el apoyo de Charlie que se fija mucho Charlie que le van mucho en las categorías técnicas así que ahí quiero ver cuando publicamos es que ahora estoy trabajando en otra cosa ¿en las 50 películas? en las en las 80 en un ranking de las 80 nominaciones que han habido en esta década me gusta me gusta ah sí sí ya sé por dónde vas vale bueno montaremos algún spaces de predicciones también Julia pues muchas gracias por estar aquí en este tramo final de los carómetros es un gustazo los comentarios han dado la bienvenida como como lo que te mereces nos has traído un montón de seguidores nuevos también así que siempre es un placer y sobre todo disfruta de la noche disfruta del 10 de marzo y esperemos que muchas más carreras compartiendo juntos obvio muchas sí muchas ganas de que no que empiece inmediatamente sino ya con Francia empezamos como en junio tiramos nuestras primeras apuestas porque creo que es necesario descansar y es una de las razones por las que se hacen tan agotadoras las campañas de premios porque el día siguiente de marzo hay una tendencia y que todos quieren ser el primero en predecir algo y claro si predices como a 50 personas en actor obviamente alguno le va a apuntar pero pero claro siento que hay que dejar reposar el tema de los premios ya una vez que termine esto porque termina siendo agotador y la gente empieza a pelear antes pues sí la tos de Fran acredita eso así que muy buena muy buen plan para los próximos meses un abrazo Julia muchas gracias muchas gracias pues nada Fran seguimos por aquí yo creo que como siempre un placer tener a Julia porque nos ilumina un poco en este camino que es verdad que se va aclarando ya mucho quizás llega demasiado claro salvo alguna categoría y un poco yo creo que habrá sorpresas si te parece antes de comenzar un poco hoja de ruta porque tenemos actualizamos Oscarómetro y un poco vamos a un poco el calendario porque tenemos otro programa previo a los Oscar que será el de predicciones finales con todas las categorías y vamos a contar todo tu vídeo quieres hablar del tema del voto preferencial por tercer año y luego la retransmisión con Butaki Butacón así que no sé si quieres poner un poco el calendario pues sí tenemos este vídeo que estamos ya de conclusión de gremios y demás tenemos nuestras predicciones finales que las lanzaremos unos cuatro o cinco días antes de los Oscars para que estén ahí en caliente tenemos que aprovechar hasta el último minuto para ajustar que yo todavía tengo dudas en algunas categorías y luego pasa como eso de dirección artística sin novedad en el frente el año pasado y nos fastidia todo entonces hay que ajustar hay que ver también hay todavía gremios de los apartados técnicos que están dando sus premios que hay que seguirles un poquito la pista también y ese vídeo entre ese vídeo y el directo pues también tendremos el vídeo del voto preferencial que hemos lanzado hace nada la encuesta en Twitter cuantos más respondáis más divertido será y más enriquecedor será la experiencia de explicar por dónde va el voto preferencial este año con las 10 nominadas con las 10 nominadas al Oscar y más porque ya no tenéis excusa porque ya sabéis que American Fiction llega a Amazon Prime este fin de semana así que realmente podéis ver las 10 nominadas así que con conocimiento de causa tanto en cines como en plataformas está todo disponible para ver un poco que hagáis vuestro ranking para ver un poco en ese vídeo ya imprescindible de Frank que también colgaremos en el canal antes de las predicciones finales y antes de como no por la retransmisión de los Oscars y os comentaremos la hora de inicio pero bueno hay que darlo todo en esta recta final aprovechar para ver la emoción la emoción que la carrera no nos quiere dar pero nosotros sí que vamos a intentar avivarla ahora mismo bueno la emoción ahora está en esas pildoritas que va soltando ya la organización las primeras listas de presentadores que ya están publicadas cantará Ryan Gosling en algunas fontes dicen que sí en otras todavía no está oficialmente confirmado pero bueno y ahora ya quedan cuando el río suena Guayeva seguro que Barbie va a estar muy presente y que en fin la primera lista de presentadores tiene mucha mejor pinta y gente como Al Pacino como Jessica Lanz como Michelle Pfeiffer los antiguos los ganadores del Oscar del año pasado en fin no puede faltar no puede faltar y la emoción la ponemos ahora en la actualización de esta por decimotercera vez esta temporada del Oscarómetro penúltimas predicciones Nacho penúltimas predicciones todavía podemos arriesgar un poco antes de las definitivas de la próxima semana y ya en formato breve rápido TikTok porque realmente hay movimientos pero tampoco para grandes análisis porque ya como veis está todo más o menos encaminado después de que si no lo sabéis aunque a estas alturas ya lo sabe todo el mundo Oppenheimer haya arrasado como decimos lo volvemos a repetir algo que solo han conseguido American Beauty el retorno del rey Slando Millionaire y Argo Oppenheimer se suma a ellas como la única película que ha ganado junto a ellas todos los premios precursores importantes Globo Critics BAFTA gremio de actores de productores y de directores así que un sexteto arrasador absolutamente a mí hay una estadística que me gusta más que es aquella que dice que todas las películas que han ganado como PGA de G.A. Isaac han ganado el Oscar excepto una Apollo 13 que ganó Braveheart entonces las estadísticas están ahí y luego oye puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa pero este año parece parece la cosa muy encaminada porque ya sabemos que siempre es cosa de tendencias y hace unos años a estas alturas veíamos como parásitos iba increciendo como los Daniels iba increciendo como Green Book iba increciendo y es que ahora es que anatomía de una caída de una sorpresa es que no hay alternativa no hay alternativa ni siquiera el perro de anatomía de una caída ha tenido que salir allí para un poco salvar los muebles porque no se percibe ese feeling de que haya ese sorpaso que otros años sí que ha habido que se ha ido detectando y que también hemos ido comentando en el Oscarómetro pero bueno vamos ya como siempre Fran actriz de reparto pues vamos con actriz de reparto como dices hay movimientos pero no sustanciales yo en el 5 mantengo a Daniel Brooks por el color púrpura en el 5 se mantiene Daniel Brooks por el color púrpura hasta el 4 bajo América Ferrera con Barbie fíjate la tenía en el 2 pero es que me transmiten ya tanta tristeza esta carrera y para mí es que ya no me da para más la descuelgo al 2 digo al 4 perdón en el 4 se mantiene sabe que no es su año y sabe a otras historias Jodie Foster por Niat pues a Jodie Foster la he subido al 3 en estas predicciones no por nada sino porque me encantó verla en los SAG donde Jessica Chastin recordó que hace 30 años ella fue la primera ganadora del SAG por Nell y ella ni siquiera se acordaba de eso y solo por ese gesto de extrañeza de que me está hablando esta chica me reconcilió con esta carrera porque es un lujo tener a gente como ella jugando y porque no pues Jodie Foster la pongo en el 3 claro que sí demostrando en ese comentario que el SAG a ver el año pasado hizo pleno pero no siempre lo normal es que no haga pleno así que este año ojito esa esa doble vara de medir de predecir exactamente los mismos ganadores del SAG porque te puede salir bien o te puede salir mal en mi caso en el tercero se mantiene América Ferrera por Barbie vamos hasta el 2 donde subo a Emily Blanc con Oppenheimer estamos hablando de que Oppenheimer lo puede ganar todo puede ganar guión y a estas alturas es la única que podría incluso quitarle el Oscar a Dava and Joe Klandoff no hablo de Emily Blanc hablo de Oppenheimer como entidad número 2 aún así parece que no sabe Emily Blanc sabe que este no es su año que ha conseguido lo que hasta ahora nunca había logrado su primera nominación al Oscar y ya vendrán oportunidades mayores aunque no sean un mastodonte que arrasa como Oppenheimer segundo puesto se mantiene Emily Blanc y número 1 Dava and Joe y Randolph yo ponía a prueba esas estadísticas de Julia porque yo creo que hay que esforzarse mucho para encontrar un referente en el tiempo de una actuación que haya generado tanto consenso entre la crítica entre los gremios como la de Dava and Joe y Randolph en los que se quedan que ya ha asumido su papel de ganadora y solo esperamos que se aprenda el discurso para el día 10 como has dicho primer puesto en efecto Dava and Joe y Randolph que ha arrasado absolutamente siendo menos conocida que Kate Blanchett que J.K. Simmons y Patricia Arquette así que más mérito tiene todavía que haya arrasado absolutamente no sé hasta qué punto eso habla bien de la categoría porque realmente es que no ha habido nunca una alternativa real incluso la alternativa que tenían las asociaciones de críticos Rachel McAdams llegó a estado nominada quizás hubiera sido una buena opción para tenerla por ahí en el SAG en algún premio importante pero bueno al no estar ella y al ocurrir al final que Lily Glaston compitiera como protagonista que ya sabemos que la que nos ha montado fíjate si nos lo hubieran querido vender como acción de reparto nos lo hubieran vendido y hubiera sido un duelo la verdad tremendo para ambas así que eso ha posibilitado mucho pues este también arrasé para Davanjo y Randolph a pesar de no estar en Open Hyper pues vámonos con actor de reparto quinto puesto se mantiene está todo el año escuchando Robert D pero no no es Robert De Niro es otro Robert D quinto puesto Robert De Niro por los asesinos de la luna yo en el quinto bajo este Oscar Metro a Mar Rúfalo con Pobres Criaturas que está entre que no estaba en los SAG y está un poco más desaparecido en el PGA incluso fue William Dafoe no está no está especialmente presente en la campaña con este trabajo y lo bajo en cinco en el cuarto baja Mar Rúfalo por Pobres Criaturas y yo en el cuatro pues sí que subo un poquito a Robert De Niro porque sí que estuvo en el SAG yo pensaba que iba a pasar de ir como Leonardo DiCaprio pero no estuvo ahí y estuvo presentando el clip además de la nominación de a lo mejor reparto de Kilos of the Flowers Moon recordando quién es sigue teniendo o sea increíble la leyenda que es el propio presentador creo que era Idris Elba lo imitó o sea está ya por encima del bien y del mal y los actores lo quieren mucho el número cuatro tercer puesto se sube Sterling K. Brown American Fiction has visto American Fiction ya número tres Sterling K. Brown en American Fiction lo decía por ahí por Twitter si hubiera visto la película antes de las nominaciones no hubiera dudado de meterlo en el quinteto original que está fenomenal segundo se mantiene Ryan Gosling por Barbie pues sí ¿por qué no? yo creo que ya no es segundo la verdad porque no hay segundo pero sí hay que poner un número dos y es Ryan Gosling y en el primero Robert Downey Jr. por Oppenheimer que después de todos los discursos que ha hecho no especialmente brillantes a mí sí que me gustaría ese discurso tan raro que hizo escucharéis mi voz mis compañeros digo esto a mí sí que me gustaría ver un poco espero que se lo haya reservado ver un poco al Downey Jr. un poquito si existe que no sé un poquito más humano porque me da siempre ver un poco esa fachada de cierta superioridad de cierta no bravuconería pero especial esa simpatía un poco forzada que no deja de ser una pose más allá de Tony Stark que está claro que me decían por ahí por Twitter otro que confunde a Robert Downey Jr. con Tony Stark no lo confundimos ni muchísimo menos porque éramos fans de él antes de Tony Stark pero sí que es verdad que potencia mucho ese rol y sí que me gusta evidentemente sé que no va a llorar no va a echar un mar de raro pero sí que me gustaría ver un poquito al actor un poco pues renacido que ha sí que ha agradecido en casi todos sus discursos a su mujer la productora Susan Downey que es quien le ha sacado el arroyo y un poco le ha hecho sentar la cabeza y sí que me gustaría ver un poquito al Downey más humano porque sí que creo que va a ser uno de los premios ovacionados de la noche en los Oscars Sí, no, por esperado eso le va a quitar le va a quitar emoción y yo creo que sí que va a guardar esa traca final para el Oscar por supuesto es mi número uno Robert Downey Jr. a estas alturas nadie duda de ese premio y además lo que decía yo creo que va a ser uno de esos momentos que todo el mundo espera ver pero supongo Stand Innovation además pues vamos con mejor actriz pues vamos con las chicas pocos cambios por aquí en el número 5 la parte baja Kerry Mulligan maestro solo por ir a todas las galas y a todas las ceremonias para perder ya la tendría que haber subido pero no da para más número 5 no da para más no da para más quinto puesto Kerry Mulligan maestro hasta el 4 con Annette Bening en Niad ni siquiera fue al SAG no sé si es que estaba cuidando de Warren Beatty si es que está rotando pero ni pasó por allí en el cuarto ella ya solo quiere volver cuando le toque ganar ya está bien de tantas caras de derrotada cuarto puesto Annette Bening por Niad se mantiene fíjate no hay nadie que le guste más un premio que a Barbara Streisand y su primera parte cuando recibió el SAG Lifetime Award fue dedicado que bien que por lo menos este sé que me lo van a dar porque eso de que vaya si no te lo den ni encima tengas que fingir que estás es como pero Barbara ese discurso es muy de los 80 ahora todo el mundo se alegra porque gane tu rival como en Mastón cuando ganó Lily Glaston pero ahí la única sincera fue Barbara y Annette que ni siquiera fue número 3 yo dejé a Lily Glaston con los asesinos de la luna su SAG me ha alegrado personalmente porque ya sabes que me encanta lo que hacen los asesinos de la luna pero la veo todavía lejos del Oscar y hoy tengo una semana de reflexión para ver qué en mi caso tercer puesto se mantiene Sandra Hüller por Anatomía de una Caída y en el 2 a Sandra Hüller que he estado tentado pero además después de escucharte a ti decir cómo va a irrumpir el voto de Sandra Hüller en esta dupla que tenemos Glaston-Stone pues eso no hay que olvidar que Sandra Hüller está ahí y que se va a llevar un montón de votos ¿a quién se lo va a quitar? A Maston o a Lily Glaston pero una de las tres va a terminar muy jodida en ese aspecto y yo creo que va a ser Glaston la que termine más fastidiada por ese daño de votos por eso dejo a Hüller número 2 pero no hay que olvidar pero no hay que olvidar que la que ha ganado el SAC en estos últimos instantes de la fase de votación está presente en la conversación es Lily Glaston por los asesinos de la luna se ha agarrado se ha reenganchado la carrera en el momento definitivo segundo puesto se mantiene la actriz de los asesinos de la luna es curioso porque en Twitter siguen insistiendo en el tema de no es que solo sale 45 minutos de 3 horas que os dejéis de minutar las actuaciones pesaos número 1 Emma Stone sale en los 220 minutos de la película ¿eso es protagonista? pues sí protagonista y yo creo que el personaje femenino del año a costa de que no esté nominada Barbie pues tenemos esa Barbie rara la prima europea de la Barbie rara como número 1 yo creo que encaminada a su segundo Oscar también en mi caso se mantiene Emma Stone por Pobres Criaturas a pesar de que todo el mundo esté diciendo lo contrario pero es que no hay que quedarse con lo último y además ahora tenemos ese factor Sandra Hitler le va a restar voto a ambas segundo voto internacional le va a favorecer a Emma Stone una actriz mucho más popular y además que está en una película mucho más fuerte como Pobres Criaturas no podemos compararlo con el año pasado que es verdad que finalmente les bancó a Kate Blanchett pero es que venía en el caballo ganador pero es que Lily Glaston está en un caballo totalmente molido realmente en estos momentos que es Los Asesinos de la Luna entonces realmente no da para más y en Mastón es el mascarón de prueba uno de los personajes icónicos de la temporada y el mascarón de prueba de una de las cintas que llega más fuertes si hay alguna película que llega fuerte y no es open head y que está teniendo además muchísimo éxito porque más del 70% de la taquilla de pobres criaturas que superaba ya creo que los 100 millones de recaudación es internacional o sea en Estados Unidos se ha hecho como 30 millones y el resto lo ha hecho fuera de Estados Unidos porque está gustando más todavía es un síntoma también una pista que tenemos que tener en cuenta Bueno pues de momento lo tenemos todo claro Dabanjo y Randall Rodolfo y Verdani Jr seguimos apostando por Mastón a pesar de que el SAC nos quiera despistar las predicciones finales de la semana que viene y vámonos con mejor actor quinto puesto se mantiene Colman Domingo por Rustin Y yo tengo a Bradley Cooper en el quinto con Maestro que también es uno de esos personajes que ya me da hasta un poco de grima verlo en las galas de premios Cuarto se mantiene Jeffy Wright American Fiction Y yo en el cuatro a Colman Domingo con Rustin la estrella total de las alfombras rojas Tercero se mantiene Bradley Cooper Maestro Y en el tres Jeffy Wright con American Fiction En el segundo baja Paul Giamatti por los que se quedan Ay, ay, ay Ay, ay Número dos Paul Giamatti con los que se quedan Antes he creído entender que decías no, si es que los criticios no sé qué pero si tú lanzaste tú lanzaste la narrativa de que iba a ganar Pero también dije que ser consecuente dije que la fórmula era Basta Kilian Sag Paul Giamatti Paul Giamatti tendría que haber ganado el el Sag necesita es el típico actor es el típico actor no es no es atractivo no es popular no es carismático él habla a través de su oficio su talento su dignidad su empatía su cercanía del hombre corriente y para eso necesita un apoyo de sus compañeros un apoyo de la industria que no ha tenido no ha ganado el BAFTA podía pasar pero el no ganar el Sag me parece totalmente invalidante para que haga Paul Giamatti aunque va a tener muchos votos va a ser la opción la alternativa va a estar ahí peleándolo pero creo que ese premio a Killian Murphy pues le resta las opciones con todo el dolor porque a mí me gusta más la alternativa a Paul Giamatti creo que es una interpretación que te llega al alma sin lugar a dudas porque la de Killian Murphy a pesar de estar muy presente en la película no deja de ser más entre comillas monocordes y que es verdad más sobria a través de la mirada todo eso pero para miradas un instrumento para contar toda la historia pero para miradas la de Paul Giamatti con los ojos a la virule o sea que realmente eso entonces segundo puesto baja Paul Giamatti por los que se quedan ahí el tengo yo también a Paul Giamatti y en el primero pues sube lo va a ganar sin necesidad de ser simpático especialmente sin necesidad de ser una interpretación incontestable no me parece que vaya a ser una interpretación especialmente recordada en la historia de los Oscars pero es un poco pues como pasó el año de Charlton Heston con Ben Hur ¿no? pues un actor popular en ese momento quizás más por la televisión o por las películas de Nolan pero que está en un caballo muy ganador en una opción que va a velocidad de crucero y realmente eso le ha reenganchado en la carrera subiéndose también a la inercia de Oppenheimer y a la narrativa tan potente de Nolan por un lado y de Downey Jr. por otro y ha beneficiado a él también y sube al primer puesto Killian Murphy Oppenheimer yo de alguna forma lo intuía en el anterior Oscarómetro cuando ya sabíamos que iba a ganar el BAFTA estaban todos los planes pero cuando ya lo vimos ganando el BAFTA no solo vimos a Killian Murphy sino que de alguna forma también vimos la fuerza de la película que funcionó super bien allí y bueno pues al final estar en esa película una cosa también que se ha comentado mucho Julia y sus compadres es cómo vas a premiar a Oppenheimer sin darle el Oscar a Oppenheimer al que interpreta a Oppenheimer dándoselo a Robert Downey Jr. que era un poco el paradigma también de Barbie cómo va a ganar Barbie cómo va a estar la película nominada si no está nominada Margot Robbie en mejor actriz pues que no estuviera es un poco consecuencia de todo lo que ha pasado con Barbie hoy día entonces en este caso es al contrario sí que está y que sí que va a ir de la mano porque la película ya no es la actuación sino que es la película lo que está por encima de todo entonces de ahí que se haga fuerte de repente en guión o yo que sé como hablamos antes en actriz de Killian Murphy y antes mencionabas a Ben-Hur y yo creo que había por ahí una estadística absurda que desde Ben-Hur precisamente no habían ganado como los dos actores de una película sí, sí solo ha pasado tres veces siguiendo mi camino los mejores años de nuestra vida y Ben-Hur que gane tanto el actor como el actor de reparto y la película recordemos también que por ejemplo Jared Leto y Matthew McConaughey ganaron pero no ganaron la película vámonos con mejor dirección pues aquí dudas pocas número 5 bajo a Martínez Corsese con los asesinos de la luna en el quinto se mantiene Justin Triet anatomía de una caída en el cuatro recupero un poco a Jonathan Glaser con la zona de interés o sea puestos a medir en pesitos creo que tiene más peso ahora mismo la dirección de Glaser que la de Scorsese cuarto se mantiene Jonathan Glaser la zona de interés en el tres desciende uno Giorgos Láncimos con pobres criaturas en el tres se mantiene Giorgos Láncimos pobres criaturas y en el dos vuelvo a recuperar al dos porque es que después de verla arrasar el Oscar César pues yo voy así yo con Justin Triet la vuelvo a poner número dos porque es que no hay alternativa pero si la hubiera pasa por ahí Justin Triet unos vaivenes está la pobre Justin está mareada en mi caso sigue segundo puesto Martin Scorsese los asesinos de la luna va a sacar menos votos o sea yo quiero ver los votos como terminan eso nunca lo sabremos de verdad que impotencia número uno Christopher Nolan con Openheimer y en el número uno evidentemente su año su año de consagración Christopher Nolan por Openheimer ya tendremos ya Christopher Nolan saldado ahora hay que irse los próximos años David Fincher Jenny Villeneuve por Thomas Anderson o sea hay muchos nombres Quentin Tarantino no tiene Oscar de Dirección que realmente hará ese peso que tenía Nolan hasta ahora pues ya se pondrá en el foco de otro director buscando la noche de gloria que va a tener en este caso Christopher Nolan y vámonos con película lo comentaba por ahí en Twitter que incluso en los César ganó Christopher Nolan un premio honorífico que le dieron o sea es que es increíble mejor película décimo puesto se mantiene Maestro que es donde tengo yo también a Maestro número 10 en esas primeras papeletas anónimas que te encantan cogerlas y tirarlas a la basura Maestro hay una cosa en común en todas está en el número de todas en el noveno a pesar de que muchos ahora se acuerden de que existe después de su triunfo en los Independent se mantiene vidas pasadas yo voy con voto preferencial y en el 9 bajo a Barbie está claro que no les ha gustado en el octavo baja la zona de interés y yo en el 8 bajo a los asesinos de la luna en el séptimo sube Barbie y yo en el séptimo subo a vidas pasadas después de ver ese triunfo tan bonito en los Spirit Awards pues me acordé de lo mucho que me gusta esta peli y a ti también y que debe de funcionar muy bien en el voto preferencial en el voto preferencial la tengo en el número 3 está publicado por ahí en el sexto sube los asesinos de la luna vamos hasta el número 6 donde tengo American Fiction en el quinto baja American Fiction y yo en el 5 tengo a la zona de interés en el cuarto baja los que se quedan en el cuarto yo también tengo a los que se quedan en el tercero se mantiene Anatomía de una caída y yo en el 3 bajo un poquito en estas penúltimas predicciones a Pobres Criaturas en el segundo sube Pobres Criaturas y yo en el segundo subo en cambio a Anatomía de una caída tú cuando ganas los BAFTA la bajas cuando pierdes el SAC la subes a ver Nacho bueno pero porque no hay alternativa en realidad aunque yo sí que es verdad que Pobres Criaturas es la única que un poco ha estado allí en el Globo de Oro la segunda más nominada en los Oscars no existe una alternativa real Anatomía de una caída yo creo que el voto preferencial le va a ir muy bien pero le va a ir muy bien no tiene esa pasión no tiene esa pasión para desbancar yo creo que ha calado ¿viste la ceremonia de los Espíritas Wars como la mitad de las coñas será una costa de Anatomía de una caída el momento de la música está a todo volumen con el marido trabajando arriba la categoría especial para Messi como no pueden hacer coñas pero la gente se reía Colman Domingo se reía porque entendía la broma de la música eso es que han visto la peli sí, sí, sí pero bueno primer puesto Oppenheimer Oppenheimer o sea ¿cuáles son las dudas? si va a conseguir 8 si va a conseguir 9 si va a conseguir 10 si esto fuera una encuesta electoral con los escaños la proyección de escaños a falta de nuestro último programa que ahí haremos recuento yo ahora digo que se va a llevar 8 porque se va a llevar película dirección actor actor de reparto fotografía montaje música y sonido no va a ganar guión adaptado creo que se lo va a llevar American Fiction es el único premio que creo que se va a llevar para que no se vaya de vacío pero yo a día de hoy mi proyección electoral de los votantes académicos es que se va a llevar 8 yo creo que sí hasta hace unas semanas le dábamos 7 se ha sumado Kilian Murphy ahí yo sí que voy a poner voy a pensarme mucho lo del guión esa posibilidad en guión pero es verdad que más allá de ahí mi la actriz secundaria tiene absolutamente nada que hacer Emily Blanc y que otras categorías tiene dirección artística y vestuario y diseño de producción se lo repartirán pobres criaturas y Barbie o los dos se los llevará pobres criaturas y maquillaje y peluquería pues tampoco se lo va a llevar porque me parece que será o maestro o pobre criatura o la que toca o la sociedad de la nieve o la sociedad de la nieve veremos a ver veremos a ver qué es lo que ocurre y nada suscribiros comentad fase decisiva necesitamos vuestros comentarios para animarnos porque estas dos semanas son un poquito así tediosas aunque vais a tener muchos vídeos porque tenemos el de las predicciones finales unos días antes de la ceremonia él estáis tenéis que votar en Twitter la lista de las papeletas preferenciales de Fran para que Fran haga el vídeo como todos los años la gala que retransmitiremos también y en fin todos los comentarios las noticias que vayan surgiendo las novedades de los detalles que se vayan conociendo de esa gala que una vez más el 10 de marzo en la meta final nos volverá a tener pendientes un año más muy tempranito este año además recordemos que va a empezar bastante más pronto aunque ya os diremos el horario de inicio esa noche del 10 de marzo de momento comentad suscribiros y en los próximos vídeos papeletas preferenciales cómo se elige la ganadora al Oscar 2024 según vuestros votos con la sabiduría conocimiento y conteo de Francisco Martínez y últimas predicciones de todas las categorías en el Oscarómetro definitivo y ahí hay que trabajar un poco ahí hay que trabajar y afinar todo eso más en los próximos vídeos comentad suscribiros gracias por estar ahí como siempre hasta la próxima la carrera del Oscar nunca duerme y aquí seguimos para vivir estas últimas luces y curvas del camino un abrazo hasta la próxima chau 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 I just won Gracias.